La prensa colombiana, la prensa colombiana, la prensa colombiana. P-E-T-A latino, ¿qué es P-E-T-A latino? People for the Ethical Treatment of Animals. ¿Qué es? Somos personas que abogamos por los animales. Estamos en contra de lo que es el maltrato. Es una lucha constante que se hace, por ejemplo, nosotros nos vamos afuera de los circos, peleamos muchísimo porque los elefantes ya no nos tuvieran más en los shows de los circos por el maltrato que llevan, porque muchos mueren. Por ejemplo, tenemos una constante pelea en contra de SeaWorld y la gente no entiende lo que pasa dentro de estos lugares y cómo se tratan a los animales y por qué llegan a morir muchos. Entonces, yo soy actriz hace 17 años aquí en Los Ángeles y hace 9 años participo ya de esta organización. Ya he hecho dos campañas con ellos. Y hoy se revela la tercera. Estoy súper contenta porque esta campaña se hizo para... Creo que abarca todo lo que... Porque todo el mundo dice que PETA es muy amarillista. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente con las palabras bonitas a veces no entienden el mensaje. Entonces, tienes que mostrarle la cruda realidad de las cosas. De lo que está sucediendo alrededor del mundo con los animales. Exactamente. Entonces, ellos... Y realmente funciona. Quiero que sepas que la primera vez que yo vi... O sea, yo estaba buscando... Mira cómo fue todo. Yo estaba buscando una receta vegetariana y me encuentro con la página de PETA y sale uno de estos videos súper fuertes que de él, el computador, llorando por horas. Y dije, desde ese día, dije, basta. O sea, desde pequeñita te han gustado los animales. Ahora tienes una perrita. O sea, ¿cuántos animales has tenido en tu vida? Uy, no, de niña. Sin contar los novios. No, te digo, a ver, yo tuve... No, de niña tuve tortugas, tuve caballos, tuve pájaros. Sí, dos pericos. Las tortugas se escaparon. Sí, se escaparon. Eran como una pareja y se escaparon un día. Tenía conejos. Mi papá era de fincas. Ok, rico. Ahí en Panamá. ¿En qué parte de Panamá? La ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá. Entonces nos traía a veces, ¡ay, hoy me encontré un pato! Y se lo traía a la casa dentro de la... O sea, yo crecí con animales. Yo crecí con animales. Entonces, siempre fui amante de los animales. Y es como, por ejemplo, yo le digo a la gente, es que nosotros como latinos nos enseñan de otra manera. Por ejemplo, nos enseñan a que uno tiene que crecer comiendo carne desde chico. O tomando leche. Entonces, no necesariamente todo organismo, todo cuerpo puede digerir la carne. Sí, me explico. Hay mucha gente que no sabe las enfermedades que causa la carne. O, por ejemplo, el respeto por el animal no es lo mismo en nuestros países. Porque, y no juzgo. Es la cultura. Es la cultura. O sea, ves que en nuestros países estamos de que, sálvate tú primero para poder salvar a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasa mucho páramo a veces, ¿sí? Entonces, es eso. Es esa la lucha por la cual yo me uno a PETA. Ok. Y para nuestra audiencia colombiana, ¿qué le puedes decir a ellos sobre los animales? ¿Y qué podemos nosotros hacer por los animales que están sufriendo? Que los animales se nos dieron no para vestirnos con ellos. Que los animales no se nos dieron para entretenernos a nosotros mismos. Ni para experimentar con ellos, ni para maltratarlos. Que se nos dieron para cuidarlos, para creerlos. Y para que nosotros le demos voz, porque ellos no la tienen. ¿Hay alguna presencia en el internet donde podamos nosotros colaborar y donar? Sí, claro. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Claro, es PETA.com. PETA es una organización a nivel mundial de las más grandes que aboca por los animales. Hay muchos departamentos, por ejemplo, se necesita mucha gente para investigaciones, se necesita mucha gente para eventos. Entonces, el que quiera colaborar, el que quiera donar su tiempo o dinero, pueden entrar a PETA.com. ¡Gracias! Gracias por ver el video.